Hola, María Marta, ¿cómo andas? Buen día, bienvenida. Bueno, muchas gracias, un gusto estar acá de nuevo en Punto a Punto. ¿Cómo andan en Edisur, María Marta? ¿Qué novedades hay? ¿Cómo vienen trabajando el tema sustentabilidad, que para ustedes es un foco muy, muy principal dentro del ADN de la empresa? Sí, súper activos, pero yo no te podría decir que Edisur tiene un momento en donde dijo, voy a empezar a trabajar de una manera sustentable. Yo creo que no lo tomo así. Eso está bueno, ¿cómo es? No, porque yo creo que es un proceso, un camino, que nunca se termina, yo creo que es un paso a paso. Yo te diría que en el caso de Edisur es una forma de hacer, gestiona sustentablemente sus proyectos desde el inicio. También es honesto decir que lo hace primero por su core business, porque transforma un territorio y eso tiene un impacto notable. Cuando uno transforma una parte de la ciudad de Córdoba, obviamente tiene impactos ambientales, económicos, sociales, muy visibles, muy tangibles. Después también porque hay ciertas regulaciones, normas del Estado, de los entes de servicios para el impacto ambiental, para la provisión de servicios. Entonces no es menor el tema. Pero también creo que lo hace por una convicción, porque entiende que transformar 1.200 hectáreas trasciende a la empresa misma y tiene un efecto súper positivo, pero también de alto impacto en la sociedad, no solamente de ese territorio, sino también de todo lo que lo rodea. Entonces el camino es un paso a paso. Sí podría decir que últimamente ha tomado ciertas decisiones o herramientas o iniciativas de mucho empuje. Todo el proceso de certificación que nosotros tenemos en lo que es liderazgo ambiental y de diseño, con las normas LEED, que se conocen en la industria. Hay cuatro proyectos ya certificados. El proyecto Manantial es en su todo, en sus 1.200 hectáreas, la única comunidad LEED de Argentina. Y ahora da un paso más en su edificio corporativo, porque además de la certificación LEED, que es la que promueve el ahorro de energía y de diseño sustentable en la arquitectura, también evolucionamos un paso más hacia una certificación única también en Argentina, que es la UEL, que pone a la persona en su bienestar en el centro de la sustentabilidad. Entonces conjuga una serie de condiciones para que la salvo del colaborador esté totalmente contemplada dentro del proyecto. María Marta, ¿cómo se logra ese equilibrio entre el concepto de sustentabilidad y la parte de rentabilidad? Bueno, es un equilibrio delicado. Primero porque hoy no hay financiamiento para la sustentabilidad. Sin duda, si tanto el Estado como las entidades financieras promovieran que lo están empezando a hacer, fuentes de financiamiento sería más tangible. Pero hay que tener una cosa en cuenta. Hoy la sustentabilidad llegó para quedarse. Entonces el consumo, la demanda, va a estar vinculado con ese tema, con su precio y con su propuesta de valor, que hoy seguramente no lo veremos en el precio, pero sí en la elección del consumidor. ¿Pero el usuario, el que compra, valora eso? Sí. Hoy yo te diría que la respuesta es sí. Y cada vez más. Hoy la gente busca una opción sustentable de construcción. Por ejemplo, EISUR tiene hoy una línea de construcción sustentable con los sistemas de medúe, de steel frame, de arquitectura modular, que la gente lo busca por ahorro de consumo de energía, por ahorro de consumo de agua, cuando reside, y también porque es una obra más livia, que no genera residuos de obra. Entonces también es más fácil gestionarla. La gente consulta, se informa, sabe mucho más que es por ahí nosotros mismos sobre sus virtudes, y hay también una conciencia ambiental que llegó para quedarse y una forma de vida en donde la gente quiere ser parte de eso. No quiere ser parte de una comunidad, de un producto, en contra de esos valores. ¿No hay todavía dudas? La gente va y golpea el ladrillo a ver si es el ladrillo tradicional, si es otro tipo de construcción. Es un mito que la verdad que sí, que todavía se está derribando culturalmente. Sí, sí, sí. Pero la gente, sí, seguramente, todavía sigue haciendo ese proceso, pero todavía investiga y ve que la tendencia es así. Y no estoy hablando de pocos casos. O sea, hoy en desarrollos premium como countries o grandes urbanizaciones, hay casas de mucho diseño con estos sistemas. O sea que yo creo que es una evolución cultural, sin duda, como muchos productos, como en los alimentos, los productos saludables, también en estas industrias más duras va a ser un proceso. Pero uno lo nota visiblemente en las consultas de los clientes, en los proveedores que se nos acercan. Hoy hay un abanico de proveedores, de materiales, de servicios, de iniciativas sustentables que antes no se acercaban propiamente de un core que se inicia sustentable. Entonces, si esa cadena se está armando, es porque evidentemente hay un flujo que funciona. Y que hoy será rentable en cierto nivel, pero que no dudamos que el que no esté preparado hoy no va a disfrutar la rentabilidad en el futuro. O sea que la génesis de todos los proyectos de Grupo Edisur, el área o el eje de la sustentabilidad es prioritario. O sea, no arranca un proyecto sin ese eje. Sin tener en cuenta ese eje. A eso me refiero. Claro, porque fíjate que en este producto particular que es de un desarrollista es diseñar una ciudad o diseñar un proyecto. Sí, manantiales, claramente. Exactamente. Entonces, en el diseño específicamente ya hay un código que tiene que ver con su impacto ambiental, con su impacto en tránsito, con su impacto en los servicios, que tiene unas condiciones para mitigar los impactos negativos. O sea que desde la génesis está contemplado. Lo que además se puede agregar en la propuesta de valor, ya sea con construcción, con sistemas, como te digo, sustentables, ya sea recuperando espacios verdes para la ciudad. Ustedes han hecho mucho foco en eso. Muchísimo, porque nos toca que un cuarto... Toda la parte de la cañada. Del arroyo, el emblemático arroyo de la cañada que para los cordobeses es tan sentido y tan conocido, pasa por el emprendimiento. Entonces, desde el punto de vista de las autoridades que lo velan, como desde quienes lo intervenimos, como de los vecinos que lo disfrutan, tiene un valor simbólico y tangible inmenso. Recuperar ese espacio que antes estaba lleno de basura, que antes estaba totalmente dejado y abandonado, ha sido de un valor inmenso. Entonces, recuperar 60 hectáreas de espacio verde en el parque, sumar, además, otros corredores, 60 cuadras de un corredor verde, más de 35 plazas, de las cuales 20 ya están en ejecución, es de un valor sustentable inmenso para la vivencia de los ciudadanos. A eso hay que sumar que son espacios abiertos, o sea, es un espacio público de calidad, que también implica un plan de forestación que la empresa se hace cargo, que tiene previsto más de 100.000 árboles de especies nativas, de los cuales lleva plantado más de 28.400, y bueno, sumando a estimular a que se pueda construir de una manera sustentable, estimular a que se genere empleo, porque... Porque es una cadena de valor completa. Claro, en realidad, uno empieza por un lado... Totalmente, y termina... Pero todo el camino, al final, termina llevándote a construir socialmente también un impacto positivo o mitigar los impactos negativos. Si uno pensara, por existir estas 1.200 hectáreas desarrolladas, se genera hoy, entre las obras de construcción, nuestras, las de nuestros inversores, las de las obras particulares de la gente, la que toman los comercios de la zona, las instituciones, o el trabajo doméstico, de las más de 5.000 o 7.000 familias que están hoy viviendo, podemos decir que hay 15.000 puestos de trabajos activos. Cualquiera diría que es una fábrica en funcionamiento, más que muchas fábricas muy renombradas, de industrias más conocidas, y está en constante ebullición. Así que la generación de empleo es claramente un impacto extremadamente positivo para el día de hoy, como dentro de la dimensión social o económica. María Marta, la última. ¿Vos crees de que hoy una empresa que no tenga en su eje, una empresa desarrollista, que no tenga en su eje, en su ADN, la sustentabilidad, se va a quedar afuera del camino? Sí. Y yo te diría que no solamente por conveniencia, que es por la elección de los consumidores, todos vivimos de lo que nuestros consumidores nos compran. Totalmente. esa es nuestra fuente de ingresos, sino que también hay una cadena de propuestas de valor que va a ir por ese lugar. Como yo te decía, los materiales que se utilizan, los servicios que se promueven, la forma de vida que se estimula, va a ir por ese lado. Las propuestas más innovadoras, más renovadoras, más estimulantes para el público, para nuestros clientes, vienen muchas veces de la mano de la sustentabilidad. fíjate vos algo como es la recolección de residuos. Nosotros que vamos a tener 120.000 personas viviendo, generan residuos residenciales al menos. Esa cadena de recolección de residuos, hoy nosotros estamos estimulados por los propios vecinos de los barrios, sus comisiones, decir, bueno, a ver, generemos algo distinto porque no queremos que nuestra basura termine complejizando la situación hoy de la basura de la ciudad de Córdoba. Entonces, hay que sumarse a esa ola de una manera inteligente, de una manera coherente, porque tampoco es tener iniciativas desperdiciadas o dispersas en un sentido. Dentro de un plan estratégico. Y valga la redundancia, sostenibles, o sea, que se sostengan en el tiempo porque la cadena la trasciende toda empresa. Lo que la empresa comienza termina en otro mapa de públicos. Y yo diría que uno de los aprendizajes que podemos tomar y compartir es que no hay proyecto ni iniciativa ni producto sustentable que pueda hacer una empresa por sí misma sola. Y creo que ese es un gran atributo que tiene que tener cualquier empresa que quiera abordar estos temas de sustentabilidad y ofrecer una propuesta de valor. y es compartirla con una red de alianzas que pueda en este caso Disurle tiene con sectores públicos con privados con vecinos porque los proyectos tienen que ser compartidos para ser sustentables tienen que ser iniciativas validadas legales y legítimas para que puedan sostenerse en el tiempo. Gracias por venir María Marta. No, por favor un enorme gusto. Gracias.